Hola, aquí Renzo de End Studio y en este tutorial te enseñaré a crear varios tipos de destellos de luz utilizando Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de ver y comprobamos que estén activadas las opciones de guías inteligentes y mostrar guías. Abrimos el panel capas y seleccionamos la capa destello 1. Seleccionamos la herramienta elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura y altura 780 píxeles. Ok. Activamos el panel degradado e ingresamos los siguientes cambios. Trazo, ninguno. Relleno, blanco y negro. Tipo, degradado radial. Hacemos doble clic sobre cada regulador y verificamos que cada color del degradado sea un color RGB. Regulador central, ubicación, 45%. Desplegamos el panel transparencia y cambiamos el modo de fusión del objeto. Modo de fusión, trama. Abrimos el panel transformar y realizamos los siguientes cambios. Desactivamos la opción restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 48 píxeles. Rotamos la posición del objeto, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, rotar. Ángulo, 90 grados. Copiar. Activamos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos, haciendo clic en. Seleccionar, todo. Rotamos la posición de los objetos seleccionados, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, rotar. Ángulo, 45 grados. Copiar. Modificamos el tamaño de los objetos, haciendo clic en. Objeto, transformar, escala. Escala, uniforme, 75%. Ok. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Escogemos la herramienta elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura y altura, 300 píxeles. Ok. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Seleccionamos todos los elementos, haciendo clic en. Seleccionar, todo. Agrupamos todas las partes del destello, dirigiéndonos a. Objeto, agrupar. Desplegamos el panel transformar y movemos el objeto seleccionado. Eje X, 479 píxeles. Eje Y, 431 píxeles. Activamos la opción, restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 650 píxeles. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en. Seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visibilidad de la capa destello 1 y verificamos que esté seleccionada la capa destello 2. Elegimos la herramienta estrella. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Radio 1, 500 píxeles. Radio 2, 50 píxeles. Puntas, 5. Ok. Desplegamos el panel color y cambiamos la apariencia de nuestro objeto. Relleno, blanco. Trazo, ninguno. Elegimos la herramienta lazo y seleccionamos todos los puntos de ancla del centro de la estrella. Activamos la herramienta selección directa. Nos dirigimos hacia el panel control y hacemos clic en la opción vértices. Vértice, redondeado. Radio, 18 píxeles. Seleccionamos todos los puntos de ancla, haciendo clic en. Seleccionar, todo. Copiamos la selección actual, dirigiéndonos a. Edición, copiar. Convertimos nuestro objeto en una especie de resplandor exterior, haciendo clic en. Efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano. Radio, 10 píxeles. Ok. Elegimos la herramienta selección y pegamos el objeto que copiamos con anterioridad, haciendo clic en. Edición, pegar en el mismo lugar. Abrimos el panel capas. Desplegamos el contenido de la capa guías y activamos la visibilidad de la capa guía 1. Seleccionamos el panel degradado y modificamos los siguientes parámetros. Relleno, blanco y negro. Tipo, degradado radial. Presionamos el botón editar degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el nuevo degradado de izquierda a derecha. Activamos la herramienta selección y lo seleccionamos todo. Duplicamos y modificamos la dirección de los objetos seleccionados, haciendo clic en. Objeto, transformar, reflejo. Eje, horizontal. Copiar. Abrimos el panel transformar. Eje, 647.1858 píxeles. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas y desplegamos el contenido de la capa destello 2. Seleccionamos la segunda subcapa y la colocamos al final de todas las subcapas. Ocultamos el contenido de la capa destello 2 y verificamos que esté seleccionada. Activamos la herramienta elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura y altura, 680 píxeles. Ok. Escogemos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos, haciendo clic en. Seleccionar, todo. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Agrupamos todos los objetos, dirigiéndonos a. Objeto, agrupar. Desplegamos el panel transformar. Eje X, 479 píxeles. Eje Y, 431 píxeles. Modificamos el tamaño de los objetos seleccionados, haciendo clic en. Objeto, transformar, escala. Escala, uniforme, 35%. Verificamos que esté activada la opción, cambiar escala de trazos y efectos. Ok. Desactivamos la selección actual. Seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visibilidad de la capa destello 2 y seleccionamos la capa destello 3. Elegimos la herramienta estrella. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Radio 1, 550 píxeles. Radio 2, 45 píxeles. Puntas, 8. Ok. Activamos la herramienta lazo y seleccionamos todos los puntos de ancla de la parte central del objeto. Elegimos la herramienta selección directa y hacemos clic en vértices. Vértice, redondeado. Radio, 58 píxeles. Desplegamos el panel capas. Desactivamos la visibilidad de la capa guía 1 y activamos la visibilidad de la capa guía 2. Abrimos el panel degradado. Relleno, blanco y negro. Presionamos el botón editar degradado y utilizamos las guías para crear el degradado de izquierda a derecha. Regulador central, ubicación, 35%. Activamos la herramienta selección y seleccionamos el objeto. Creamos una copia de nuestro objeto, que utilizaremos más adelante, haciendo clic en edición, copiar. Abrimos el panel color. Relleno, blanco. Difuminamos los bordes del objeto seleccionado, dirigiéndonos a efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano. Radio, 10 píxeles. Ok. Pegamos la copia que realizamos con anterioridad, haciendo clic en edición, pegar en el mismo lugar. Seleccionamos la herramienta elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura y altura, 660 píxeles. Ok. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visibilidad de la capa guía 2 y activamos la visibilidad de la capa guía 3. Desplegamos el panel degradado. Relleno, blanco y negro. Presionamos el botón editar degradado y utilizamos las guías de referencia para crear un nuevo degradado, de izquierda a derecha. Regulador inicial, color, negro. Opacidad, 100%. Ubicación, 0%. Regulador final, color, 20, 20, 20. Opacidad, 100%. Ubicación, 84%. Añadimos un nuevo color a nuestro degradado, haciendo clic en la esquina inferior derecha de la barra del degradado. Color, negro. Opacidad, 100%. Ubicación, 100%. Regulador central, ubicación, 64%. Activamos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos, haciendo clic en Seleccionar todo. Desplegamos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Agrupamos todas las partes de nuestro destello de luz, dirigiéndonos a Objeto, Agrupar. Abrimos el panel transformar. Eje X, 479. Eje Y, 431. Modificamos el tamaño de la selección, haciendo clic en Objeto, Transformar, Escala. Escala, Uniforme, 40%. Ok. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visibilidad de la capa guías y activamos la visibilidad de la capa gema. Si quieres aprender a cómo dibujar un diamante como este, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo, y sobre todo, comentando y compartiendo este material con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.